Mira, somos este oturra robarnos algo, verás a mis amigas. Alto primito, a las damas no se les dispara. Perdónese ahorita, no había visto bien, mis disculpas. No me ataquen, solo soy una indefensa mujer, venía a traerle dos regalos misteriosos. Eso si me interesa, ¿cuál regalos son? No lo puedo decir porque son misteriosos chiquitines, así que ¿quién quiere abrir primero? Yo. Atasote 3 es más superior cuyo. Soy más mayor y más fuerte así que sí. Ya, ya, ¿quieres pelea perro? Ven la muerte. Chicos, no peleen, yo elegiré quién será el primero en elegir. Tú serás el primero. Vamos, ole. No te lo mereces, pedazos de... A ver que me toca. Vamos, un jubibuy. Vas a ver que mi regalo va a ser mayor. Me toco el último peluque, así que yo gano. Pero que... Señora, ¿usted sabe agarrar? ¿Agarrar el qué? Primito, tíralo rápido. Adiós, peluque del demonío. Mejor vámonos rápido. ¿Dónde están? Dime dónde están rápido. Proleo, hermanos. Habla, ya, ¿ví? Todas las 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 las。 Subtítulos en el tau Bob y la fíjela. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Hola!